Ay, para que la sacaba más del fondo, rechazaba mal Colombia con Juan Fer Quintero Peñezcaba Lautaro Martínez, no pasó nada, saca Colombia ahora, ahora marca Siendo al piso Paredes y Martínez Bueno, atención porque se viene también un crecimiento de Argentina en el cierre Se viene Lautaro Martínez, el remate ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡El toro, el toro, el toro! ¡La Lautaro Martínez! ¡Gol! 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 ¡Gol al argentino! ¡Gol al argentino! ¡Gol al argentino! Martín decía, se viene un crecimiento de Argentina en el cierre ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Si habrá crecido! ¡Vaya! ¡Si las lágrimas del Lilo el Messi de hace un rato cuando dejó la cancha! ¡Se transforman en sonrisa, en alegría, en felicidad plena! ¡Porque pelió la pelota en la mitad de la cancha Pared! ¡Porque tocaron el medio! ¡Porque vino otra vez para Pared! ¡Pusieron a correr! ¡Pusieron a correr! ¡Pusieron a correr! ¡A Lautaro Martínez que lo aguantó de fin y notable el goleador que tiene Argentina! ¡Hoy no pudo Julián porque no tuvo ninguna! ¡Pero si el toro, 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 toro! ¡Y toro mata! ¡Toro mata! ¡Toro mata! ¡Toro mata! ¡A la hora Argentina-Colombia! ¡El remate recto del arquero que bajó los brazos! ¡Que hizo Camilo Vargas! ¡Remate notable! ¡Al medio del arco! ¡Potente disparo violento! ¡El Autaro Martínez para que los 7 minutos del segundo chico de la larga! ¡Argentina empieza a gritar! ¡Argentina empieza a cantar! ¡Muchachos! 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 ¡La vuelta quiere dar Argentina! ¡Por ahora el campeón es Argentina! ¡Lautaro Martínez el autor del gol 1-0 Argentina! ¡Golazo de Cololo! Un sensacional quiebre de jugada colombiana en base a una recuperación estupenda de un jugador como Paredes y ahí la trilogía de los cambios de Scaloni, una conexión perfecta. Primero Paredes, después Lochelso y en el final Lautaro Martínez para un golpe que parece letal a falta de 7 minutos del final. De repente están chequeando algo, por eso Klaus todavía no... Están chequeando Gabriel, están checando en la última jugada si hubo falta de penal o no. Yo creo que lo que está esperando Klaus es esa resolución para terminar el partido. Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que se chequea cuando saltaba Davison Sánchez. Cuando también quería la pelota Borja. Cuando también quería la pelota Borja. Está como loco Miguelito Borja. Está esperando Klaus en el VAR. Está Rodolfo Toski, el brasileño jefe con toda su comitiva. Son cuatro en el VAR hoy que están mirando por todos lados. ¿Qué pasa? Colombia que espera a definición del chequeo penal. Al Borja le come la oreja a Rafael Klaus. Eso es lo que se está dirimiendo en este momento en la pantalla. Señoras y señores. Se va a terminar el partido. Klaus le va a entregar la pelota al Dibu Martínez. Allá está delogando con el árbitro. Viene también Otamendi. Pelota para Argentina. No hay penal, no hay penal. La tiene el Dibu Martínez que la va a aguantar. Va a sacar del fondo y va a ganar Argentina la final de la Copa América. Ya estamos en 19 con 20. Le va a reventar el Dibu. Señoras y señores, los argentinos se preparan para dar una nueva vuelta olímpica. Esta vez en Estados Unidos, en Miami. Le pega al Dibu Martínez. Reventó el arquero. Terminó, 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 terminó. Argentina, 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 Argentina. Argentina, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina. Campeón de América otra vez. Argentina, Campeón de América otra vez. El gol. El gol. A los 7 minutos del segundo chico de la larga. Lo hizo el autor Martínez. Fue una lucha física esta final. Terminaron casi que arrastrándose los dos equipos queriendo ir a los penales. Pero Argentina tenía un restito más cuando Scalori hacía movimientos en el banco. Puso refresco. Puso refresco. Y puso un toro. Arriba que dijo, ole. Aquí estoy yo. Y el toro. Remató ante la salida de Vargas para marcar el único gol de la noche en el carro que está dio aquí en Miami. Argentina, Campeón de América otra vez. Messi mete otro título con la Argentina a nivel continental. Escaloni también otro más. Señores, se apuntan otro título. Allí están los argentinos fuetejando la tribuna. Argentina. Llegó a la final. Argentina la ganó 1-0. Argentina es el nuevo campeón de América, Martín Charquino. Una vez más Argentina logra un bicampeonato. Esto ya había ocurrido en el 91 y en el 93. En Chile en el 91 y en la Copa América de Ecuador en el 93. Ahora lo logra en esta nueva instancia con una Copa del Mundo en el medio. Es una etapa muy fuerte de la selección argentina. Con esta incidencia notoria también de Escaloni, ¿no? Técnico de las dos Copas de América y aparte del Mundial. Pero claro, hay muchos elementos que hacen especial esta consagración. Primero, algo notorio. Seguramente puede ser el último título de Messi. Un jugador que rompió también la historia como la rompió en algún momento Maradona a favor de los argentinos. Pero por otra parte, tal vez sea el final de una generación. Una generación tremendamente exitosa. Hoy se va Di María. No sabemos si no se va Messi en breve. Y un montón de jugadores que han sido importantes y que seguramente se van a mantener. Pero la generación se va a debilitar seguramente por la baja de esos nombres. Hoy le ganan esta final en el alargue y en el tramo de cierre a la selección colombiana. La verdad que sería injusto decir que Colombia jugó mal. En realidad tendríamos que decir que los dos jugaron mal. Pero yo creo que a la larga, en un tiempo de la larga, cuando la mano venía muy dura para Argentina también, porque no brillaba, encontró una chance. Y con una chance logró otra vez hacer historia. Y eso lo hacen algunos jugadores tocados, algunos jugadores con experiencia, con personalidad y categoría. Y eso también a veces lo hacen selecciones que están hechas para saber cuándo hay que golpear. Y me parece que ahí hay un elemento también importante. Le tiró el parche que lleva en el pecho, ese parche que marca que es campeón del mundo, se lo tiró en el final encima a Colombia. Que terminó viendo como una selección que pintaba muy bien, terminó despidiéndose de esta copa con la frustración de ser vicecampeón.